La fiesta del show ya llegó, la fiesta con Jon y con Josh, la fiesta aquí ya se prendió, 3, 2, 1, la fiesta del show ya comenzó, sí. ¡Yo por el mundo saldé! 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 ¡Yo soy Joni! ¡Yo soy Josh y juntos somos los gemelos de cada mañana! Hola, yo soy Mario y hoy es Cass y nosotros somos los trillizas de cada mañana. ¿No me dejaste hablar? Hay que ponerse de acuerdo. Joni, Josh y... Camila. Camila y Camila. Camila y Camila. Oigan, ¿qué vamos a hacer hoy? Tenemos una sorpresa para ustedes. Volvió la caja sorpresa el día de hoy. ¡Aska! ¡Aska! ¡Él es cubano! El público la pidió, el público la pidió, pero para esto vamos a escoger a los ganadores que van a descubrir que van a... ¡Yo no! ¿Puede tener la caja sorpresa? Yo soy de México a los crustáceos. ¡Puede ser! ¡Segura, Camila! ¿Segura? Camila, ¿tú de quién va a participar? Todos. Todos. Pero no sé, ¿quién te gusta más? ¿Voltea? ¿Alguien que traiga pantalón azul? No sé. Puede ser, que esté escondida, que esté escondida. ¡Dani! ¡Dani! ¡Ah, le cambió! ¡Ah! ¡Ah! ¡Atra parte! ¡Dani con Dani! ¡Dani con Dani! ¡Dani con Dani! ¡Dijo que Fer! ¡Dios! ¡Ah, dijo que Fer! ¡Dijo que Fer! ¡Vente Fer! ¡Vente Fer! ¡Dijo Dani! ¡Ay, pobre Fer! ¡Dani y Fer! ¡Y quién es! ¡Él viene de la comisión y lo tratan mal! ¡Nos salvamos! Oye, primero vamos con esta, pero espérame, le tienes miedo a las ratas, a los lagartos gigantes. Mira, no son a tarántula. ¡Ay, sí! Hay muchas tarántulas aquí. A las víboras. Vamos a ponernos los antifaz. Mira, bichotes. A ver. Hola, bichotes. Ponte, ponte la antifaz, ponte la antifaz. Ok, Johnny y Joss, ¿esto va a ser al mismo tiempo o primero Jessy y luego... Primero Jessy, primero Jessy. Porque es que esta caja anda muy alocada, entonces hay que destaparla con mucho cuidado. A la cuenta de tres, el reto comienza... Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Jessy puede pedir como características? Yo creo que... Puede ser. Yo creo que tres oportunidades para que meta y destaque la mano, ¿ok? A la cuenta de tres, ¿estás lista, Jess? No, 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 no. A la cuenta de tres, el reto comienza en tres, dos, uno. ¡Ay, no! Despacio, despacio, despacito, despacito. ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡No quiero, Eber! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Ah! ¡Quítate el reloj! ¡Quítate el reloj! ¡Quítate las manos! ¡Ay, eso está más veo que Alan! ¡No! Vamos a meter la mano dentro de la caja, Jessy. ¡Ay, no! Adentro, con cuidado. O sea, tengo cuidado, pero con cuidado, ¿eh? ¡Es que está al revés! Aquí está la caja. ¡Oigan, pobrecita! ¡No, no se vale! ¡Es que está al revés! ¡Pobre no! ¡No, no, no! ¡Ahí va, ahí va! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡No le caigas a la caja porque se va a doler! ¡Está aquí, está aquí! ¡Ah! ¡Ay, no, padre! ¡Tiene los dientes bien! ¡¿Qué es, qué es, qué es? ¡Ah! ¡Tiene un pelo! ¡Ay, guácala! ¡Cuidado, no grites porque se altera! ¡Sí, ya está bien alterado! Oye, ¿tienen permiso para traer esto? Oye, yo creí que solo salían Stranger Things eso. ¡No, hombre, no, hombre! ¡Oigan, le quitaron el veneno! ¡No, y no está vacunado! ¡Ay, ya, por favor! ¡De hecho! ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Eso de la caja tiene el premio ganador como la cosa más fea del mundo! ¡Es un chango! ¡No, hombre! ¡Le va a morder, le va a morder! ¡Le va a morder! ¡No, no, no! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ay, ya se volteó! ¡Ya casi! ¡Se volteó, se volteó! ¡Ay! Lo quitaron de una casa de un narcotraficante. Es algo peludo. ¡No! Aguado. ¿Qué es? ¡Remy! ¡Ay! 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 ¡Ay, acuente tres! Última oportunidad, última oportunidad. ¡No, ya, ya! ¡Un pato! ¡Eres lobe! ¡Una, dos, tres, tres! ¡Un chango! Ok, quítate la tifaz. ¡Quítate la tifaz con mucho cuidado! Y era... ¡Pofer, quito! ¡Ah! ¿Qué tienes? ¡Lo adopto! ¡Vamos con la segunda caja! ¡La segunda caja! ¡Ay, no, Fer! ¡Faltan cinco minutos! No, faltan cinco minutos a menos de que cortes la luz. ¡Rápido, Fer! ¡Lo que tiene que sacar Fer! ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No es una rana! ¡Ah, no, no! ¡No es una rana! ¡Si es una rana, sí me da un infarto! ¡No, no, no, no! ¡No, no es una rana! ¡Si es una rana, sí me da un infarto! ¡Mete la mano! ¡Ay, no! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Pobre Fer! ¡Ah! ¡Es Remy! ¡Ay, qué quieres! ¡Cómo sabes! ¡Es Remy encuerado! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ay, qué es eso! ¡Es una mano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La mano pachona! ¡Ahora! 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 ¡No, no sé qué es! ¡No! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Ah! ¡Qué! ¡Ay, no siento nada! ¡Ay, eso me da la nervio! ¡Está más peludo que Jess! ¡Tómalo! 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 ¡Abajo, abajo! ¡Ay, no! ¡Ay, qué es eso! ¡Es un gemelito! ¡Es un gemelito! ¡Es un gemelito! ¡Sí, verdad! ¡Es una víbora! ¡No! 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 ¡Ay, yo ya perdí! ¡Ah! ¡Es algo muy peludo! ¡Es un hurón! ¡No! ¡Tiene orejas! ¡Empieza con T! ¡Tlacuache! ¡No! ¡Más o menos! ¡Por ahí va, por ahí va! ¡Por ahí! ¡Es un tapir! ¡No! ¡Tiene cola! ¡Tiene dos! ¡El peneco! ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Talido! ¡Es! ¡Es! ¡Una tarántula! ¡No! ¡Tan grande! ¡No! ¡A la cuenta de tres! Mi respuesta final es un tlacuache. ¡Última oportunidad! ¡Última oportunidad! Tlacuache. Ok, a la cuenta de tres te quitas el antifácil y dice una, dos, tres. ¡Ah! ¡Ah! ¡Un gatito! ¡Qué peor! ¿Qué peor? ¿Sí te gusta? ¡Un gatito! ¡Has agarrado peores gatitos! Oigan, estas dinámicas las pueden tener en tu fiesta con los gemelos de cada mañana. Pero tú no con ellos. El mensaje que les queremos dar a la gente que nos está viendo es que adopten. Adopten si quieren tener a alguien y protégenlos mucho porque ellos te aman demasiado. Claro. Oigan, y quiero mandarle un saludo al ingeniero Salvador Almaguer de Santiago. Le mandamos un beso, lo queremos mucho y que la pase bien bonito, ingeniero. Besos y abrazos de parte de cada mañana. ¡Ya nos vamos! No se pierdan a la misma hora por el mismo canal. ¡Cada mañana! ¡Cada mañana! ¡Gracias, empresarios! ¡Que no baile el que esté muerto!